Victoria del Junior en el estadio metropolitano de la ciudad de Barranquilla, un gol por cero sobre Millonarios que hace 11 jornadas no caía en la Liga Betplay desde aquel partido en la ciudad de Manizales ante el Once Caldas en el que también como hoy hubo una rotación grande al menos de arranque, al menos para comenzar el partido, Millonarios no perdía en Liga y lo hace ante un Junior que viene en franca recuperación en términos estadísticos, en términos de cosecha de puntos y que va a afrontar esta última curva del campeonato. dentro de los ocho, hoy lo está y con posibilidades muy reales de sellar su clasificación. Bienvenidos hinchas de Junior, bienvenidos hinchas de Millonarios, a partir de este momento los leemos ahí en la cajita de comentarios para que nos cuenten qué les pareció el partido, qué jugadores destacan, qué jugadores no, si están de acuerdo con las decisiones arbitrales, polémicas algunas, ya vamos a hablar de todo eso a partir de este momento. Primer tiempo con un Junior muy superior, con un Junior que aprovecha esa ventaja que le permite Millonarios al rotar, al enviar a campo, un equipo bastante alterno, bastante suplente pensando en el compromiso internacional ante América Mineiro esta semana en el estadio del Campín, con algunos titulares, eso sí, Álvaro Montero, Juan Pablo Vargas, Steven Vegano viene siendo titular, pero para mí es un jugador de nivel de titularidad y muchos suplentes, suplentes, Rosales como lateral por derecha, Samuel Asprilla como lateral por izquierda, Alex Moreno Paz que tuvo duelos bastante exigentes, fue exigido en varias jugadas, Nicolás Arevalo, Steven Vega ya lo mencionábamos, Edgar Guerra por fuera, Juan David Torres, Juber Quiñones y Fernando Uribe también como para elevar un poquito ese promedio de edad, aunque tampoco es el que viene siendo habitualmente titular en esa posición. Y en el primer tiempo veo a Junior muy superior desde la determinación, desde la vehemencia con la que asume el juego, desde la concentración y futbolísticamente también, marcándole diferencia a este equipo alterno de Millonarios y consigue el gol en una jugada donde hay varios de esos elementos, Junior de Barranquilla aprovecha la reanudación rápida porque el central puede reanudar indicando, no necesariamente pitando y en esa jugada en la que Millonarios esperaba que se reanudara con el pito probablemente y que ya toda su estructura defensiva estuviera desplegada para defender ese tiro de esquina, un cobro al primer palo, intenta salir Álvaro Montero pero no lo hace a tiempo y el chino Sandoval que viene desde atrás toma contacto con la pelota en ese primer palo y pone a ganar a Junior de Barranquilla. Que incluso después de eso e incluso antes de las modificaciones del conjunto embajador ya empezó como a cambiar un poquito esa cara que mostró en el arranque del juego ya sin tanta agresividad, sí muy rápido por bandas cuando Junior el equipo del bolillo ensanchaba el juego, ponía en serios apuros a Millonarios pero ya un poquito más medido, desde muy temprano incluso, desde mitad del medio tiempo hacia allá tratando de cuidar ese botín que ya había conseguido con la anotación del chino Sandoval. El partido con muchos elementos en el segundo tiempo vienen las modificaciones de Millonarios, bueno creo que aquí Alberto Gamero con la determinación de quedarse al menos con un punto y empieza a enviar a la cancha a aquellos que son habitualmente titulares y que pueden cambiarle la cara al conjunto embajador. Y de entrada esa es la idea que nos venden, en esa primera conexión entre David McAllister Silva y Oscar Cortés uno dice bueno listo con los titulares va a ser otra historia y Millonarios se va a montar en el partido, hay una jugada muy de arranque minuto 46, McAllister y Cortés por dentro, guerra, remata, pasa cerca y Millonarios envía otro mensaje. Además porque a partir de esas modificaciones hay también un cambio estructural, casi que es un 4-1-4-1 y Millonarios suma una pieza más a esa estructura ofensiva para tratar de ir al menos por el empate. Se estira el juego, se alarga el partido, Junior empieza a encontrar espacios también para esa transición, algunos minuticos después de esa jugada que mencionamos hay una transición de Junior un 3-1 con un carrerón de León, Berrío resuelve mal, se molesta con él Vladimir Hernández y creo que con toda razón porque ese 3-1 alcanza a ser 3-2, Millonarios alcanza a tratar de igualar aún en inferioridad esa escena y el que quedaba libre por izquierda que nunca fue considerado por sus compañeros fue Vladimir Hernández. Millonarios va ganando terreno en ese segundo tiempo, los centrales altos, en algunas escenas veíamos ya a Alex Moreno Paz y a Juan Pablo Vargas muy altos en línea de medio campo y corriendo riesgo con esos balones profundos y con hombres que el Junior de Barranquilla tiene para eso, incluso en el remate del partido Omar Albornoz, Cariaco González que con espacio y en velocidad pueden hacer mucho daño y tenía uno la sensación, no pasó, pero negárselos ahora sería mentir que iba a caer otro gol. Millonarios tratando de tejer con los que ingresaron en el segundo tiempo porque va a la cancha también Daniel Cataño, porque va a la cancha también Leonardo Castro y Junior con esas transiciones rápidas en velocidad generando algún tipo de preocupación para el portero Álvaro Montero. Al minuto 70 Montero es protagonista en una que le saca a Pacheco cayendo al espacio otra vez en el sentido de lo que venimos mencionando, aprovechando la amplitud, ensanchando el juego para poner en apuros al equipo embajador. Las expulsiones, hablemos de las expulsiones, al minuto 73 se va Vélez, creo que viene expulsado, tenía amarilla, acababa, acababa de recibir una indicación del bolillo Gómez no sé si tenía que ver con cuidar esa segunda amarilla o con algún tema táctico, algún movimiento específicamente en terreno de juego pero se va expulsado y dejando a Junior de Barranquilla para el remate del juego con un hombre menos tenía amarilla y creo que la falta es de amarilla, ahí no hay mucha discusión y en el remate del partido expulsión de Leo Castro y en esta no estoy tan de acuerdo. Es cierto que hay falta, para mí hay falta de Leonardo Castro sobre Pacheco, no sé si era para amarilla o la primera viene por el reclamo de Leonardo Castro a la determinación del central y luego de eso Castro le aplaude y termina siendo expulsado por el acto de irrespeto así lo interpreta al central del partido en un acto de rigurosidad grande, me parece. Es cierto que probablemente Castro corre un riesgo que no debería correr un jugador tan grande a esta altura, con lo que se está jugando millonarios con lo que estaba intentando hacer el equipo embajador en el remate del partido pero bueno, a veces uno ve gestos más feos, palabras incluso más graves de un calibre mayor en este tipo de enfrentamientos y que son castigadas con menos rudeza, me parece. Me parece que al final el gesto de Castro pues sí demuestra molestia pero para una falta que no era tan sencilla castigar con amarilla, inmediatamente la segunda amarilla. No sé, me parece aquí estar viendo por ejemplo a Wilma Roldán que no permite ni el mínimo gesto de protesta, de rebelión y que ha expulsado jugadores incluso en conversaciones que parecen ser muy tranquilas. Me parece que ahí fue riguroso el central del partido pero al final tuvimos un partido entretenido entre dos equipos que tengo la sensación van a estar en finales Billonarios para mí ya está. Algunas personas me reclamaban después del video de la semana anterior por el titular y me decían pero deje el afán, 29 puntos. Yo creo que con 29 puntos y la diferencia de gol en este momento a Millonarios le alcanza. Tenemos muchos empates, si revisan el rendimiento de los equipos que están ahí cercanos al octavo lugar por lo general y durante todo el torneo han estado por debajo del 50%, el 50% de los puntos que se disputan en este campeonato son 30 así que creo que con 29 y goles Millonarios ya está. Y me parece que a Junio no le va a alcanzar viene en una curva de rendimiento ascendente, perdió esta semana es cierto pero sigue ahí con vida, con posibilidades y creo que se va a meter el equipo del Bolillo Gómez a la fase final de nuestra liga. Como siempre los leo en la cajita de comentarios chau, gracias, abrazo grande para todos.